Y justo cuando termine la novela empieza el noticiero Telemundo 52, buenos días. Y le vamos a decir por qué el café aparentemente le va a gustar más. Y así es, mija, le aprenda cómo convertirse en manicurista y hacer mucho dinerito. Hoy a las 6 a.m. por su noticiero Telemundo 52, buenos días.